Música Chico malo crece y aprende bien su papel Mira mala esa, esa y escana desfiel Solo creen un dios, su dios le exige ser cruel Por fajos y monedas él se dejará la piel Aprendió la calle muy pequeño Acresentando el odio buscó el podio y soñaba con ser el dueño Al pachino escalfé y su biblia ponía empeño Él no retrocedía si había que tirar de puños Negociaba en gramos y era poco El dinero pulía, bien sabía que un día salía con todo Cada noche en la cama hacía planes de futuro Muchos iban del malo y él nació para ser duro Un día conoció a su gran amada La señora Farlopa o Doña Coca como él siempre la llamaba Con ella hizo cajas de dinero Andaba hasta las cejas, perdió el norte y se hacía llamar el mero Pero el chido, todo lo sana Con putas y más putas follando hasta la mañana Hasta que un día el mal llamó a su puerta 15 años, sobredosis, todo en crisis por una putita muerta Persecuciones policiales La vida le cambió, nada le valió Aun con todos sus cheles Ahora eso de nada le vale El futuro jodido por un taco de papeles Persecuciones policiales La vida le cambió, nada le valió Aun con todos sus cheles Ahora eso de nada le vale El futuro jodido por un taco de papeles Al año salió, no pasó nada Más rayas, toma kilos, prueba drogas Siempre abocanadas Aprendió de experiencias pasadas Dejó de alardear para pararte, pasar y hacer toneladas Entre blanco y verde es su destino Rojizará la sangre derramada Y negro era su camino Robos timos Siempre a lo grande Igual que se fue vino y volvió a dominar la calle Andaba comprando a policías Creyó que tú eras suyo y el capullo empezó a hacer tonterías Comenzó a exigir en demasía Boperías, perrerías ¿Quién diría que acortarían sus días? Pero los de arriba se cansaron Pensaron que era mejor quitarlo de en medio que hacerse su esclavo En una cuneta lo encontraron Sin cielo, con su imperio de sicarios El mes ya estaba olvidado Persecuciones policiales La vida le cambió, nada le valió Aun con todos sus cheles Ahora eso de nada le vale El futuro jodido por un taco de papeles Persecuciones policiales La vida le cambió, nada le valió Aun con todos sus cheles Ahora eso de nada le vale El futuro jodido por un taco de papeles ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.